Venimos inscribiendo, estamos en un proceso de inscripción en el cual los cupos son limitados, vamos a llegar hasta 30 este año y si estamos en proceso hasta el 11 de marzo estamos inscribiendo a los equipos nuevos y viejos que van a participar con nosotros de esta apertura 2015. Nosotros hacemos torneo de fútbol 5 porque jugamos reducido en puro fútbol, Avenida Lascuada 2200, desarrollamos ahí el torneo todos los sábados de 14 a 18 horas. Nosotros estamos respondiendo a las inquietudes, todas por mediante Facebook, en la Liga FEM, en nuestro nombre, ahí recibimos todos los equipos nuevos, enviamos planillas, fichas médicas y aparte también las consultas de chicas nuevas que quieran empezar a jugar, las mandamos o las recomendamos a distintas escuelas según sus horarios. Nosotros empezamos en el año 2012, empezamos con nuestro primer torneo, eran dos equipos y bueno, ahora ya son 28 y bueno, vamos ahí creciendo de a poco un poco más. Nosotros tenemos dos categorías, como te decía hace un ratito, ahora son dos categorías de 14 porque hay 28. Llegado el caso de que llegáramos a la de 30, haríamos tres categorías de 10 cada zona. Los partidos son todos contra todos, no hacemos ida y vuelta ni playoff, sino que hacemos una tabla general. Son dos tiempos de 25 minutos, con un árbitro federado, con toda la disposición de una médica fuera de la cancha, con el botiquín bien llenito, porque por lo general se raspan y hay que curarlas. Así que estamos bastante, a medida que hemos hecho torneo hoy hemos ido mejorando determinadas cosas, curtiéndonos también de la experiencia y hasta hay bidones de agua. Bueno, por suerte ellas tienen todo ahí para que vayan directamente a jugar. Es un auge que se está sumando a toda la sociedad, a veces antes era como que era de otro sector, ahora estamos sumando a todos. Crece muy rápido por suerte y también a veces no por suerte. No sé, como que es raro el fútbol femenino, tiene sus cosas re lindas y tiene sus cosas que hay que mejorar, como los entrenamientos, hay que empezar a meter más los clubes y que las chicas puedan tener, como los varones, un lindo club que las respalde y que las cuide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!